Estamos aquí en el Centro de Acopio organizando, analizando las asambleas que hemos hecho en los municipios. Nosotros hemos venido haciendo una serie de reuniones a través del municipio, en lo que se trata de la pesca. El día de ayer en las diferentes comunidades se vendió 271 cajas de aceite, 192 pacas de arroz y 71 pacas de harina precocida. Bueno, celebrando desde aquí, desde muy temprano de la mañana y el grupo Manglar, por supuesto, que son ya de la familia. Esto es como el gobierno en la calle, la prefectura de la parroquia de Altagracia está viniendo directamente a hacerle las peticiones a los abuelitos. Las instituciones públicas que les presten atención a nuestros abuelitos, pues, les necesitan. Lear a los abuelitos de acá, de la Comunidad de Brasil, del Club de Abuelos, a sacar su fe de vida, su constancia de los recursos y residencias tan necesarias para ellos poder adquirir su seguro social. Eso es fabuloso porque creo que esa orden la dejó nuestro comandante. O sea, es bueno porque se nos admita y es una facilidad para nosotros ya desde la tercera edad. Bueno, el pueblo, ¿qué es lo que vamos a hacer acá hoy? Acá en el ayuntamiento vamos a tener aproximadamente 10 gobernadas para atender aproximadamente 3.000 personas. A todos los trabajadores que hacen vida en esta institución su mercado obrero. Felicitamos a la Coordinación de Talento Humano, felicitamos a los directivos de la alcaldía por habernos aplicado este mercado obrero acá en la institución. Recuerde, señor alcalde, para la próxima que vaya a aplicar el mercado obrero, queremos tener nuestro aumento salarial en nuestro bolsillo. Queremos tener nuestro aumento salarial en nuestro bolsillo.